¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Andy! ¡No! Andy busca nuevas oportunidades de negocios todo el tiempo. Pero Internet lo hace más fácil. Entra a los sitios de autos y es como un niño en una tienda de dulces. Tienen cosas muy buenas. Siempre está pensando cómo encontrar nuevas maneras de hacer plata. ¿Qué haces, viejo? Estoy viendo unos carritos de golf. ¿No es muy bueno? ¿Es un 58? Sí, un carrito de golf Impala 58. Vaya, me encanta. Me gusta mucho. Encontré unas fotos de carritos de golf personalizados. Los transforman en autos viejos, en 4x4 o en lo que uno quiera. No sabía que existían estas cosas. Creo que puedo hacer algo así. Mira este. Es el que más me gusta. El Bronco queda muy bien, viejo. También me gusta. El que me interesa es una carrocería de camioneta, pero lleva luces, lleva asientos grandes, lleva parabrisas. Habrá mucho trabajo que hacer, pero creo que vale la pena. ¿Compras la carrocería y la usas con cualquier carrito de golf? Sí. ¿Cuánto cuesta? 3,000. ¿Cuánto te costará en total? Necesito 10,000 para terminar todo el trabajo. No es tan caro, Andy. Te apuesto a que puedo vender 5 de esos. Pregúntale a tus amigos si tienen carritos y se los construyo. Podría hacerlo. Sí. Mi papá tiene amigos que juegan al golf. Son gente mayor y les encantan sus carritos de golf. Hasta me imagino que mi viejo compraría uno. Y nunca en su vida jugó. Te garantizo que podría vender un par, Andrew. Bien, averígualo. No eres tan estúpido como pareces. Sí, lo sé. Eres casi listo, pero todavía no. Esto me interesa porque recibimos carritos de golf todo el tiempo. La gente siempre trata de deshacerse de su chatarra. Oye, Tommy. Antes de entusiasmarme, quiero ver qué piensa mi amigo Tommy. ¿Qué tan difícil crees que sería construir uno de estos? Me parece buenísimo. Tal vez consigas un kit de carrocería de fibra de vidrio. ¿Qué te parece que tendrías que hacer para convencerte? Creo que tendríamos que ver uno y ver qué calidad tiene. Se puede hacer mucha plata. La gente gasta mucho en estos carritos. Hagamos uno. Sí, me encantaría. De acuerdo. Llamaré a algunos amigos. ¿Está bien? Veamos qué se puede hacer. Está bien. Cómpralo y yo lo construyo. Muy bien, voy a buscar uno. Muy bien, aquí está. Es un carrito muy bonito. Sí, no está nada mal. Los muchachos del taller están ocupados con el Jeep. Agarré el carrito de golf del depósito, lo traje a mi casa y lo preparé para reformarlo. Yo ya pedí la otra carrocería, así que solo tenemos que quitar esta, ¿sí? Estos kits que encontré en internet convierten carritos de golf normales en réplicas de autos clásicos. Tengo que desarmar el carrito viejo y construir el nuevo sobre el armazón original. Tenemos que quitar esto y dejar la electrónica para usarla en la nueva carrocería. Y eso es todo. Quitar la carrocería es un trabajo para dos personas, así que invité a mi vecino Randy para que me ayude. Le gusta trabajar con autos. Así que veamos, necesitamos herramientas para desarmar esto. Supongo que será fácil quitar los pernos. Deberíamos terminar en un día, ¿no? Sí, quizá. Media hora. Esto viene por acá. A Randy no le gusta hablar, pero me ayuda mucho. Es muy bueno tener un vecino que quiera dar una mano. Le debo una. Si quitamos el perno de acá, saldrá todo. ¿El siguiente? Muy bien, ahora todo debería salir. Tú ve atrás y yo adelante. Me das la parte más pesada. ¿Quieres que vaya yo? Lo tengo. Le estamos quitando todo. Quitamos las ruedas. Quitamos todos los balanceadores inferiores. Después quitamos toda la carrocería y el parabrisas. Lo único que queda por quitar es el armazón de metal. Debería ser fácil ponerle la nueva carrocería. No me sorprende. Andy nos envió otro de sus desastres para que lo arreglemos. Pintamos toda la carrocería de azul bronco clásico. Ahora T2 y Jeff me están ayudando con los toques finales. Cuando terminemos con esto, será el carrito de golf más increíble que haya visto. ¿Cómo vamos? Este está casi listo para pintar. Falta el parachoques delantero. El trasero. El trasero. Y si terminamos el parabrisas, que debería ser hoy, hay que cortar el vidrio y hacer los recortes y todo lo demás. Y pegarlo. Hay que hacer todo el cableado. Es mucho trabajo. Muy bien. Iré a buscar una sierra y lo cortaremos. Parece que podría encajar. Nos esforzamos para que el carrito parezca un bronco de los de antes. Ya está la parrilla. A bombear. Sí, viejo. Al menos tenemos este. Sí. ¿Podría ser peor? Podría ser peor. El kit de carrocería que compró Andy no traía parachoques delanteros. ¿Sí? Creo que quedará bien. Así que tuvimos que fabricarlos nosotros. Creo que funcionará. ¿Te parece bien? Me parece bien. Este está listo. Agarra esa punta. No puede haber un bronco sin una barra antivuelco. Está alineada. ¿Sí? Queda bien. Mira eso, viejo. La barra antivuelco. Nunca lo volcaría, pero... ¿No llegarías a tanto? No. Trata de que no toque el cuero. Sí. No está nada mal. Sí. Sí, está muy bien. Pero Andy no entrará. Andy no entrará. No entra en ningún lado. Bueno. Es verdad. Para proteger la caja del carrito, T2 pintará todo el interior con protector negro. Haremos lo mismo con la barra antivuelco y los dos parachoques. Hará un buen contraste con el azul. Viejo, mira lo que tengo para ti. Uh, lo necesitábamos. La última pieza del rompecabezas. Así es. Guau, trabajaron muchísimo. Se mataron trabajando y se nota. Ahora veamos si encaja bien. Veamos. Sí, debería encajar. Algo así, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Se ve bien? Se ve excelente. Pongámosle el vidrio. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo el vidrio acá. Es un pedazo de policarbonato. Solo hay que recortarlo. No queda mucho por hacer. Los muchachos harán los retoques finales. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. No veo la hora de mostrárselo a Bob. No podrá creerlo. Voy a casa de Andrew. Dijo que tenía terminado el carrito de golf. Lo creeré cuando lo vea. Andrew. ¿Cómo estás, papá? Vine a ver el carrito de golf. Está acá. ¿Quieres verlo? Sí, para eso vine. Vamos. Ya les prometí a algunos amigos que podemos darles esos carritos de golf elegantes. La verdad es que no quiero que Andrew me haga quedar mal. No sería la primera vez que me lo hace. Ahí está. Vaya. Eso es impresionante. ¿No es increíble? Lo levantamos 15 centímetros. Toma de aire, parabrisas, neumáticos, parachoques hechos a mano, tablero hecho a mano. Hicimos un trabajo impresionante. Es increíble. Nadie más puede hacerlo. En serio. Y esto es lo que buscan. Sí. No les importa la plata. Quieren que la gente se dé vuelta para mirarlos. Fue mucho trabajo. ¿Puedo vender esto, Andrew? Sí, funciona. Va a 25 kilómetros por hora. Tiene una puerta trasera y además se puede abrir. Sí, mira. Oh, vaya. ¿No es increíble? Les encantará. Sí, ponen los palos atrás y ya está. Les encantará esto. Es excelente. Me costó creer lo bien que le salió. Y ahora sé que podré vender algunos. Lo hiciste muy bien. Sí. No lo puedo negar. Vino mi papá y estaba muy entusiasmado con este proyecto. Y eso me emociona, me alegra que le guste. Ahora lo que tengo que hacer es llevármelo. Puedes rentarlo. Tengo que llevarlo como pieza de exposición para mostrárselo a todos y así vender algunas unidades y luego lo traigo de vuelta. ¿Por 20 mil? Te haré un descuento. Te lo llevas por 15, sí. Sí, sí, eres un engreído. Te daré un cheque, pero no lo cobres. No, papá. No tienes crédito conmigo. Aún tengo un poco de crédito. Y le debo a todo el mundo. Sí, claro. Tengo mucho crédito. Creo que puedo vender muchas unidades. No estuve tan entusiasmado desde que él nació. Muy bien, véndelos. Tú los vendes y yo los fabrico. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo.